¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar un platillo con los ingredientes que a muchos, muchos les encanta y especialmente a Samuel, las papas y los quesos. Le encanta todo lo que lleva papas y quesos. Estuve viendo que lo que puedo preparar para consentir un poquito a mi querido Samuel y encontré una súper receta en el canal de Marisol Pic, que es Bumba de papas con tres quesos. Bueno, sí, me van a preguntar por qué consentir a Samuel, es porque ya cumplimos 13 años juntos, desde octubre 2007 hasta ahora estamos juntos, 5 años de novios y 8 años de casados. ¿Por qué te ríes? Muchísimo tiempo. En sí, no festejamos este día, como por decir el día del primer día de novios, pero es una buena excusa para preparar un platillo que le gusta a Samuel. No es porque Samuel me compró un regalo. Sí. Es para agradecer... ¡Tu reacción! Es para agradecer a Samuel por aguantarme tantos años. Eso sí. Muchas gracias, mi amor. De nada. Bueno, como les comenté, el día de hoy vamos a preparar las bombas de papas con tres quesos y para dar un toquecito coreano vamos a preparar dos guisos, uno mexicano y uno coreano. Uno es carne con salsa de tomate, el que preparó Marisol en su video, y otro es con kimchi, porque a Samuel también le encanta kimchi con tocino. Y para las personas quienes no conocen qué es kimchi, kimchi es col china o chicoria fermentado en salsa de chile. Es muy coreano y nunca falta en comida coreana. Sí. Tengo mucha curiosidad esta combinación, espero que me salga bien porque estoy segura que con carne mis niñas y mis niñas y Samuel les va a encantar. Bueno, primero, más que nada, vamos a cocer las papas. Se tarda un poquito y es un poco laborioso porque tenemos que pelar, tenemos que moler, pero este sí les va a encantar. Voy a llevar a la estufa. Mientras que se están cociendo las papas vamos a preparar los dos guisos. Tengo aquí para preparar la de carne y aquí tengo todos los ingredientes para preparar el guiso coreano de kimchi con tocino. Aquí tengo un kimchi enterito para mostrarles para las personas que no conocen. Así se ve. El color puede ser que un poco más fuerte o un poco más bajito, depende de la receta de las personas, pero así se ve en la descri... Arriba les dejo el link porque tengo un video de kimchi. Ok, entonces vamos a prender. En los dos sartenes igual vamos a agregar un poco de aceite, un poquito. ¿Eso es poquito? Sí, es poquito. Aquí también. Y aquí en este sartén agregamos ajo picado y cebolla picada y vamos a freír hasta que cambie el color de la cebolla. Y aquí en este sartén, para el guiso, vamos a agregar cebollín picado y tocino picado. Junto. Junto. Y también vamos a freír hasta que esté bien cocido el tocino. Aquí como ya está la cebolla, vamos a agregar la carne. Ya está doradito el tocino, aquí vamos a agregar kimchi. Antes de todos los ingredientes que vamos a poner en el kimchi, vamos a agregar un poco de azúcar. Este es a su gusto la cantidad, es por el sabor ácido que puede tener por la fermentación del kimchi. Después agregamos un poquito de salsa de soya, hochugaru, también un poco de mirim. Mirim es vino de arroz ligeramente endulzado. Mezclamos rápido, porque hochugaru se puede quemar. Entonces mezclamos rápido. Ya falta poquito para el guiso coreano. Y aquí agregamos un poquito de jarabe de maíz. Puede ser miel o puede ser un poquito más de azúcar. Vamos a freír un minuto más y después de que apagamos el fuego, el último ingrediente, aceite de ajojolí. Y este está listo. Ya que solo me falta que esté bien cocido la carne. Aquí sí me voy a cargar un poquito más. Mientras, me voy a agregar un poco de sal y pimienta. Todo el aceite de ajojolí, mezclamos una vez. Y este guiso de kimchi con tocino ya está listo. Vamos a enfriar para poder manejar más fácil. Ya está cocido la carne. Ahora vamos a agregar salsa de tomate. Condimentado. Esta carne ya está lista. Vamos a probar un poquito a ver si es necesario agregar un poco más de sal y pimienta. Está bien. También vamos a dejar a que se enfríe un poquito. Me tardé más o menos 25 o 30 minutos. Como está demasiado caliente, vamos a enfriar un poquito antes de pelar. Y después vamos a moler. Ya, más o menos. Un poquito caliente, pero lo puedo aguantar. Vamos a pelar todo porque es más fácil. Cuando la papa está caliente, es más fácil de moler. Entonces vamos... Mira, el humo que está saliendo. Ya terminé. Ya terminé. Mi mano. Ahora sí, viene lo más pesado. A moler. Ya te agrabo un poquito y te ayudo. Gracias. Un pedacito grande. Muy bien. Muchas gracias. Aquí vamos a agregar queso. 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 Queso parmesano. Mira, yo aquí tengo queso parmesano, queso mozzarella, gouda y aquí tengo queso crema para Samuel. ¡Oh! Son cuatro quesos. ¿Y queso cotija no puede? También se puede. Al final arriba, ¿verdad? Sí. ¡Ah! Cinco quesos. ¿Cómo te encantan quesos? Aquí vamos a agregar queso parmesano. ¿Solo parmesano? Solo parmesano aquí en la masa de papa. Mezclamos. A alguien, si gusta que tenga más sabor, puede agregar pimienta molida o puede agregar un poquito más de sal. Como en mi casa no comemos tan salado, yo solo voy a agregar el parmesano. Solo con parmesano ya sabe un poco salado. Muy bien. Ya está listo esta papa con parmesano. Se ve el queso que se derritió. Ok. No, creo que no se ve. Está bien. Vamos a ver la consistencia, a ver si podemos rellenar. Así debe de quedar. ¡Uh! ¡Qué bonito! Sí, ahora sí. Vamos a rellenar. ¿Tan grande? Enorme, sí. Tiene que ser una bolota así, por eso se llama bomba de papa. Voy por la cuchara, se me olvidó. Vamos a rellenar carne, mucha carne. Aquí pueden poner también un pedacito de queso. Pero como vamos a poner encima mucho queso, yo solo con carne. Enorme, la bomba. Una pelotita. Y vamos a poner aquí. Vamos con la segunda. Aquí, en este, vamos a rellenar con el guiso coreano. Ajá. Y aquí vamos a poner un poquito de masa. El segundo. Así vamos a preparar todo. Y nos vemos cuando pongo queso. Ok. Mira, esta es la última. Esta charola ya está listo. Solo ahorita vamos a agregar crema y quesos. Como me sobró las papas, voy a preparar un poquito en esta charola, solo de carne con queso. Para las viñas. Para las viñas, sí. Muy bien. Para que no pique. Bien pensado, chiquita. Y voy a preparar así bolitas más chiquitas. Ajá. Para que sea más fácil de comer. Sí. Entonces, aquí sí voy a rellenar de carne y queso. Voy por más queso. Qué lindos los bebés. Aquí vamos a pintar con un poquito de aceite de oliva para que no esté muy seco. Ajá. Y aquí ponemos un poquito de sal y pimienta. Y unas gotitas de crema. Así. Mira, vamos a rellenar de queso. Qué hermoso. Voy a poner aquí queso crema. Unos pedacitos. Este no lo puso Marisol, pero como yo sé que a ti te encanta queso crema, voy a poner unos pedacitos. Y aquí vamos a agregar perejil. Solo un poquito para dar aroma y color. Muy bien. Para que se vea bonito. Esta charola está. Así vamos a llevar al horno hasta que se derrita todo el queso. Muy bien. Uuuu. Qué bonito. Mira, este es todo tuyo. Todo nuestro. Wow. Se me hizo agua en la boca. Mira, este sí es de kimchi. Sí. Wow, Yola. Estás matando. Vamos a abrir. Uh-huh. Uuuu. ¿Y este? Es carne. Se ve como las papas rellenas. Con muchísimo queso. Voy a probar poquito. Voy a probar poquito. Sí. Y con un poco de tabasco. Sí, aquí te dejé listo. Ajá, gracias. Voy a probar también de kimchi. Sí. 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 Ajá. Mmm. 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 Voy a probar. Dame, dame. También así te la doy. ¿No está caliente? No. Mmm. Con un poquito de tabasco. Mmm. Me gustó la de carne. Vamos a hacer. Que probé las niñas. Sí, sí. Sí. Ah. 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 Yesu, gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a abrir. Buenas noches. Buenas noches. Porque aquí sí hay mucho queso. Más queso. Más queso todavía. Y huele de hecho diferente. Sí. Mmm. 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 ¿Mirá con caso? ¿Qué tal Libby? Sí. Rica. Pues la cara no se ve así tan... Ajá. Pero bueno. Si no está rico, no lo comas. Sí, está rico. A ver. ¿Qué quiere de cenar otra vez esta? Ah. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Acabamos de comer todo. Ya acabamos de comer. Y mis niñas, aunque ya comieron, acabaron unas bolitas de papas. Sí. ¿Quieren cenar otra vez las papas? Bueno. Muchas gracias por todo. Acompañarnos el día de hoy. Un poco especial para nosotros. Y la frase, en vez de la frase son palabras. Es... significa novia. y significa novio. Yo-ja-chin-gu, nam-ja-chin-gu. Escogí estas dos palabras porque hace tres años, Samuel y yo éramos yo-ja-chin-gu y nam-ja-chin-gu. Y todavía así sentimos. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado y espero que disfruten la rica receta. Cuídense muchísimo. Gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!